Me dicen por aquí que quieren maximizar las utilidades pero quieren ser conservadores. Con precios bajos, claro. Ese negocio me encanta, a Eduardo también le encantaría meterse en un negocio donde se gane mucho dinero con mínimo riesgo, ¿no? Nos avisan, nos metemos de cabeza y dejamos de estar haciendo esta competencia. Y la gente, me falta de doble, disculpen, que los cartelitos se me pierden. Y, ¿cuál es el objetivo de ustedes? Maximizar la utilidad. ¿Maximizar la utilidad? Fíjate tú qué coincidencias. Sin tomar en cuenta sin tomar en cuenta. Dicen ellos entre paréntesis sin tomar en cuenta al competidor y los oyentes así de reojo. ¿Y con qué estrategia? Bueno, estudiamos la mejor utilidad sin que cuadro de la vida. O sea, la mejor utilidad. La mejor utilidad y comenzamos por su tanto de negocio. ¿Qué es el cuadrado de las hipotenusas? ¿La suma del cuadrado de las hipotenusas? Bueno, estudiamos para poder obtener la mejor utilidad. ¿Ustedes sí estudiaron? El cuadro. El cuadro. Sí. ¿Y eso te llevó a una estrategia de qué? De poder ver, de fijar un precio, que nosotros podamos ganar más, pero definitivamente tuvimos que tomar en cuenta. ¿Y cuál era ese precio al menos de inicio? Disculpen las interrupciones. ¿Cuál era ese precio de inicio? Un precio intermedio, 20 dólares. Medio. ¿Al menos de inicio? De inicio. Chévere, lo que vamos a hacer entonces a lo largo de esta jornada en la mañana, antes del mediodía, es ir revisando lo sucedido. Yo voy a hacer muchas interrupciones, yo voy a responder algunas preguntas, otras quedan abiertas y aquí vamos a estar cambiando las cosas. Vamos a comenzar, por ejemplo, con la gente de A. La gente de A, que ocurrieron a lo largo de este ejercicio varias cosas curiosas, la gente de A que dice, quiero maximizar las utilidades y quiero utilizar para ello precios altos o medios. Arrancando con medios. Arrancamos con medios. Arrancaron con medios, pero querían precios altos. ¿Por qué ustedes salen jugando 20? No se ponen. Ahí, eso. ¿Por qué 20? Ahí tiene su micrófono. Bueno, arrancamos con 20, precisamente para, como digamos un costo referencial, para ver cómo se iba a comportar nuestros competidores en el mercado. Ah, era para ver. Bueno, pero tampoco queríamos comenzar con el más bajo, por el tema de que, o sea, la idea es ganar también, ¿no? Ustedes discutieron eso y dijeron, aquí lo que hace falta es jugar 20, la lógica y bendita que es 20. 20. Tuvimos que votar porque también apontábamos a 30, ¿no? La mayoría no siempre tiene la razón. Exactamente. Pero bueno, pero digamos a un intermedio, quedamos en 20. Bueno, es curioso que me dicen 20 es para maximizar ganancias y para plantear el mercado y para ver cómo van las cosas. Me indicaron también que esto, la lógica indica que 20 serían los más adecuados. Bueno, la gente de A, doble. ¿Con qué salen ustedes al mercado? Con precios bajos. Con precios bajos. Les encantó ese día cuando lo recibieron allá. Yo como no soy aquí escaparate de nadie, porque no voy a estar guardando secretos, así que yo voy a decir algunas influencias. Pero, ¿por qué fue en día? Bueno, porque queríamos entrar y agarrar mercado, aumentar la pena. Ah, querían apoderarse, cuando dices agarrar mercado, tener más mercado que antes. Sí, exactamente. Que seamos el principal proveedor del mercado. Ah, ese es el objetivo de ustedes. Uno de ellos. También pensamos que nuestro competidor iba a lanzar los precios a nivel medio, en 20 dólares. Ah, ¿ustedes sabían eso ya? No, no lo sabían. Lo sospechábamos. Este, entonces, a nosotros sospechar eso, quisimos, como decirlo de eso mismo, mostrar los dientes. Ah, ¿qué provecho lo podíamos sacar? Pero no quisimos arriesgarnos tirando con el 30, sino que quisimos aumentar el market share tirando los precios más bajos.